¡Suscríbete! 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 Es una sociedad que no quiere detener Sabemos por donde sus perros no vendrán Si sabemos algo, sabemos actuar Puede que algún día esta mierda llegue a cambiar Ellos no la saben, no se quieren enterar Tiene mucha policía para defender su bienestar Y existo tierra que no quiere detener Que no quiere procesar para conservar su poder